Música 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 Vamos para acá Tiene algunos Lockers Ok venga Hay un pasadizo Pendejo Música 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 Es neta Música Ojo ¡Nomads! Otra vez Pinchas Fantasma de ¡Nomad mens! No mamis Me asustes por eso No, espero que no De repente estás tú viendo aquí a Agustirri Y de repente, madre, si te sale la imagen ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡FUX! No mames, salgo Gracias por estas estrellas ¿No dijo nada más? Es básicamente que no te tienes ahí Si no te vas a matar Pues no me mate Sustos que dan gusto No me funé, güey Puta, qué ofertón A ver, dice esta Carly Que se supone que estas criaturas son pesadillas Que cobraron vida gracias a experimentos Que se llevaban a cabo en ese mundo Corre, perra, corre Ajá Pregunta el hermanazo Luis Dale Oye, ¿cuánto cuesta el pase de batalla de Fortnite? 950 Esos sí es The Gunsters The Gunsters Que más o menos equivalen como a cuánto ¿Como 100 pesos? 200 pesos, ¿no? Como 10 dólares ¡Cállese y tome mi dinero! Sí, como 10 dólares A ver, estoy conseguida Gracias, Celis Celis, por ese like Este, depende O sea, son 7 dólares con 99 centavos Pero Más impuestos, ¿no? Este, sin contar los impuestos Sin contar el impuesto Ajá En México El detalle es que si el hermanazo salgo No está en México Pues No entre ese impuesto ¡Telañonga! No, es que no me espanto, güey Me molesta perder Yo soy de los que no les gusta perder De la anomalía en albercas adormecidas Yo lo recordaba En un año ¿En dónde? Albercas adormecidas ¡Tú lo vamos a jugar, pendejo! ¡Ah! Dice ¡Corre! Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Perdón Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ah, ya salí Dice, sí Porque llegaste hasta donde las literas Y porque bajaste al principio No había literas La otra ¡Ah! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ah! 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 Casi llegamos a un lugar interesante Gracias por el like ¡Tú 감� que es steelbear! Estamos presentados Bastreos Buenas noches Est madas Y ¿Están ¡Ahí estaban las escaleras! ¡Hola, Carlos! Pero me dicen, van y pues tenía alta cuenta. Oh, entiendo, comete una peladez y a mi tercer strike. Y van por tres días. ¡Ah, perfecto! ¡Ya acabé! ¡Ya acabé el viejito, güey! ¿Ya? ¡Ah, huevo que sí! ¡Sí! Ok, pasé la primera vez que lo juego, fue en una hora, estuvo chido. Definitivamente. Bueno, chicos, los dejo con este gameplay, esta musiquita. Y ahorita vamos a empezar al Fortnite. Un abrazo, gracias a esas cinco personitas que se quedaron. Besos. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!